Señor, una vez más suplico tu salvación Ya cuántas veces yo seguí mi frágil corazón Busqué hallar felicidad en mis fantasías Pues la libertad es lo que yo quería Me aparté muy lejos, nunca más volví Señor, yo sé que tu gracia me alcanzará Traerá de vuelta la alegría que dejé volar Yo quiero oír de nuevo aquella dulce melodía Y dejar al mundo esa melancolía Yo no quiero más sin tu amor vivir Ya nunca más sufrir Ya nunca más llorar Ya nunca más sentir La nostalgia que yo estoy sintiendo ahora Yo te quiero seguir Yo te encontraré Vendame tu perdón Que mi corazón será de ti Cuando estaba allí sufriendo en medio del dolor Y tantas veces yo miré la luz de tu amor Mas cuando al ver la luz del mundo en colores lindos Escogí seguir caminos imprudentes Que conducen hacia la perdición Señor, yo sé que tu gracia me alcanzará Traerá de vuelta la alegría que dejé volar Yo quiero oír de nuevo aquella dulce melodía Y dejar al mundo esa melancolía Yo no quiero más sin tu amor vivir Ya nunca más sufrir Ya nunca más llorar Llorar Ya nunca más sentir Ya nunca más sentir La nostalgia que yo estoy sintiendo ahora Yo te quiero seguir Yo te encontraré Vendame tu perdón Vendame tu perdón Que mi corazón será de ti Ya nunca más sentir Ya nunca más sentir Ya nunca más sentir La nostalgia que yo estoy sintiendo ahora Yo te quiero seguir Yo te encontraré Bríndame tu perdón Que mi corazón será de ti Que mi corazón será de ti Tu corazón será Que mi corazón será de ti Tu corazón será de ti